El capitán de los rojinegros del Atlas, Aldo Rocha ha escrito su nombre con letras de oro en la historia de la Liga MX y es que este domingo se convirtió en el primer doble bicampeón del fútbol mexicano en la historia de los torneos cortos El futbolista ya había conseguido un par de títulos de forma consecutiva con el León cuando apenas empezaba su carrera en la Liga MX Contaba con apenas 21 años de edad cuando fue campeón con el conjunto de la fiera en la apertura 2013 contra el América y 6 meses después ya tuvo un poco más de participación en el equipo de Gustavo Matosas que levantó el título ante el Pachuca en el estado de Hidalgo en el Tlatura 2014 7 y 8 años después respectivamente, Aldo Rocha levantó el título como capitán de los rojinegros para romper una sequía de 70 años En el pasado apertura 2021 ante el León y este domingo, curiosamente en la misma cancha donde consiguió su primer bicampeonato consigue su doble bicampeonato, la cancha del Pachuca con el Atlas 3-2 global y Aldo Rocha es el primer doble bicampeón del fútbol mexicano con su título en el Clasura 2022 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!